Para un rojo En esta noche sean ustedes bienvenidos Para un rojo La presencia en exclusiva Para un rojo La gente de la ciudad de la montaña, si señor Para un rojo Décimo quinto aniversario Buenísimo Fabi San Miguel Toto Buenas noches Para un rojo Para un rojo Vamos a aprovechar la ocasión para saludar A mi gente de sonido súper loco, creo que sí A la gente del rojo La banda del rojo que está pisteando Salud, salud señores Ok, vamos a complacer Vamos a complacer con una salsa que nos vienen a sugerir Creo que sí, ya la tenemos lista Y para la mesa que más aplaude, sí señor El grito de la mesa que más aplaude Les voy a mandar una lobita Claro que sí Vamos a bailar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video